Como fruta madura y arrancada de los árboles, como perlas lacrimales, te adoré de esta manera, dormiré cuando me muera, al vaivén y a la cadencia, de flores secas, medias rasgadas, en tu caja de música con ecos de carrusel. Cada esquina nos devuelve nuestra historia, la avenida y el boulevard. Filmados en plano secuencia, la gloria hasta el amanecer, con cuidado no se fuera a romper. Y un tango triste, de amor amargo, y final de canción, nos devuelva nuestro punto de partida, a la bebida y a la soledad. Ahora acepto el desafío y me cobijo entre la escarcha de este marzo de primavera y correré hasta que duela o deje de doler. Cada esquina nos devuelve nuestra historia, la avenida y el boulevard. Filmados en plano secuencia, la gloria hasta el amanecer, con cuidado no se fuera a romper. Y un tango triste, de amor amargo, y final de canción, nos devuelva nuestro punto de partida, a la bebida y a la soledad. Filmados en plano secuencia, la gloria hasta el amanecer, sin様, en la bebida y al amanecer, la gloria hasta el amanecer, y en la bebida y al amanecer. la gloria hasta el amanecer. Tu anadas de amplio número gira, Gracias por ver el video